Presentaciones Carnaval de Gualeguaychú 2012 Para mí es un placer poder estar compartiendo estos momentos que ya son la previ, la cuesta regresiva hacia lo que es el carnaval más importante de la Argentina o las fiestas. Porque recién hablaba con colegas y me preguntaba por qué hay que ir a Gualeguaychú ahora. Yo digo a Gualeguaychú y ir durante todo el año porque le ofrece al turista las posibilidades de encontrar muchísimas cosas que van más allá del carnaval, pero el carnaval es el punto de referencia y de unión por el que mucha gente, miles y miles, cientos de miles visitan la ciudad en esta época tan particular. Desde que Alberto Brufman, que es mi socio de todo lo que hacemos como contenidos televisivos, me dijo que se iba a poner al frente, o que no se íbamos a poner al frente de una nueva etapa que es la del hecho de darle difusión y además comercializar algo tan importante como ese carnaval de Gualeguaychú. Desde luego que primero la idea me complacía por el hecho de encarar algo nuevo, inherente a los medios de comunicación, pero que tenía que ver con algo que forma parte de nuestra cultura. El carnaval, el carnaval de Gualeguaychú en particular, somos todos aquellos que alguna vez soñamos con no solo disfrutar de un espectáculo, sino de escuchar lo que significa cada escuela de zamba, cada carroza en particular. Muchas gracias a todos y me gustaría que hable el intendente y el ministro para que ellos nos cuenten ya a días de que esto comience, cómo está todo y cómo se siente desde allá. El carnaval del país es un producto artístico y turístico de lo más importante que tiene nuestro país. Ahora, mi obligación es contarles a ustedes que esto está organizado y desarrollado por cinco clubes sociales y deportivos que hace más de 30 años vienen apostando al desarrollo de este espectáculo. Es cierto, como decía Guillermo, se vive una hora de fuerte expectativa, de fuerte ansiedad. La ciudad se prepara todo el año para estos dos meses. Es muy fuerte el sentimiento de pertenencia y de identidad que tiene la comunidad con el producto carnaval, con lo que es el carnaval del país. Gualeguaychú se prepara con mucha ansiedad, con mucha responsabilidad y es un destino turístico de los más atractivos del interior del país. Mi agradecimiento a la productora por esta apuesta importante que ha hecho y que seguramente superará lo hecho en años anteriores. Y también, bueno, como todos los años, mi justo reconocimiento a los dirigentes sociales, en definitiva, que son los integrantes de los clubes que hacen esta inversión y este trabajo. Y el acompañamiento que todos los años hace el gobierno de la provincia, el gobernador Bolivar y también el ministro de Turismo que hoy nos acompaña. Gracias. Gualeguaychú tiene la cordialidad de los enterrianos, que tiene esas características que realmente no va a ser una provincia distinta y me llena orgullo representar el turismo. Gualeguaychú tiene lo que tiene una gran ciudad y tiene lo que tiene un pueblo, tiene esas calles tranquilas, tiene esa costanera hermosa. Ahora estamos dispuestos todo el año a esperarlos, dispuestos todo el año a recibirlos, dispuestos principalmente en el verano a vivir el carnaval, pero dispuestos el resto del año a ofrecer todas las otras bondades que tiene Gualeguaychú, como Termas, que también es otro buen producto de la provincia de Entre Rivas. Así que los esperamos realmente vivir el carnaval en la Argentina. Nadie que le guste vivirlo puede dejar ir a Gualeguaychú. Muchísimas gracias. Es un esfuerzo muy grande lo que hacen los clubes para poder sostener este espectáculo, donde año tras año nos obliga a crecer artísticamente. Por eso es que cada vez que se abre el carnaval, la puerta, decimos, de entrada del carnaval, nos deslumbramos hasta los mismos dirigentes de las cosas que son capaces de hacer chicos que son de Gualeguaychú. Hoy tenemos una presencia, digamos, de forma internacional, donde el público que está viniendo queda deslumbrado con esta maravillosa obra de arte, le decimos nosotros, que hacen los clubes.